Alfa de gran hermano confesó por fin que por Camila tras cientos de momentos íntimos. Alfa habló del especial lazo que lo une con Camila, su compañera en gran hermano. El cuestionado jugador abrió su corazón luego de hacer la parodia de que se iba de la casa y que había decidido abandonar el juego más famoso del país. De todo hay que sacar algo positivo y algo que valga la pena. Hoy Camila no me creía y me decía no. Yo te mato si te vas. Y, en un momento Camila se puso a llorar afuera. Lloró y me miraba. Lloraba mal, compartió Alfa, en un diálogo con Santiago del Moro, conductor del debate en Telefe. Y ante la atenta mirada de sus compañeros. Y me dijo hace un año me abandonó mi papá y hoy me vas a abandonar vos. Y quiero decir esto porque. Punto. Porque ahí Camila entendió que el papá no la abandonó, que el papá se fue al cielo. Dijo Walter Santiago, en referencia al tema personal que tanto sensibiliza a la jugadora. Le dije que el papá no la abandonó. Me abrazó y me dijo gracias por lo que me decís porque recién ahora tomo conciencia. Quizá, a ella le sirvió para eso. Todo esto, quizá, sirvió para eso, planteó Alfa. Mientras mantenía abrazada a su compañera de competencia. Su papá se fue muy joven porque Dios lo llamó y porque todos tenemos un destino y una fecha. Y no la abandonó. Y yo tampoco la voy a abandonar. ¿Por qué? Porque la quiero mucho. Se sinceró Walter Santiago sobre los profundos sentimientos que lo unen con Camila. Con quien mantiene una relación estrecha desde el momento en que la participante ingresó a la casa, largas semanas atrás. En ese momento, intervino Santiago porque Camila estaba llorando y le dijo, no sé si querés decir algo del tema. Cami, pero te quiero evitar la situación. Y la jugadora solo atinó a responder, no. No, ya hablamos con Alfa. Y del moro, dio por cerrado el tema, sé que es algo súper doloroso para vos. Cuando quieras decir algo lo decís y si no está todo bien.